Hola chicas, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un haul de ropas y les voy a estar enseñando unos collares también que compré y dos pares de zapatos. Espero que les guste mi video y recuerden darme manitas arriba y vamos a empezar. Ok chicas, esta es la bolsa de bebé. Fui a la tienda de bebé y también fui a Guess. Y hace como tres semanas compré dos pares de zapatos y de la marca Material Girl. Y primero les voy a estar enseñando lo que compré en la tienda de Guess. Ok, lo primero que compré en Guess fue como este blazer rojo. Y trae su sierra aquí abajo como para hacerlo más corto. Aquí se le puede quitar. Se le puede quitar así. Y tengo uno en negro, casi como este, pero es diferente del estilo. No tiene esto abajo. Y me gustó mucho el color. Y luego compré tres cadenas de Guess también. Uno es así. bien bonito. Y el otro es así. Y este se abre de aquí y se puede poner. Y trae esto. y el tercero es así. Trae esto aquí abajo. Y esto es más delgadito y de aquí se pone. tiene que trae una cosa para ponerlo. Y es así dorado. Los tres son dorados y me gustaron mucho. Y luego los zapatos que compré son del mismo estilo, pero uno es en color negro, color negro. Y luego el otro es rojo. Pero esto es más, tiene un diseño aquí. Es diferente. y luego lo que compré en bebé fueron vestidos. Este es el primero. Este es de adelante. Y este se llama jumpsuit. Es, empieza de aquí y luego es aquí. Es de aquí chicas. Trae su cierre aquí, encaje en los lados y luego esto es lo de atrás. Y luego el otro que compré. fue uno así negro también. Todos son negros los que compré. Y trae como encaje aquí también. Y el cierre atrás. Y esto aquí adelante. Y este se estira. Y este es el tercer vestido. Trae aquí como lentejuelas. Y el diseño aquí. Y atrás también. Y se me hizo muy bonito. Y se me hizo muy bonito, chicas. Y este también se estira. Y trae un cierre aquí. Atrás. 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 Y el último que compré fue este y trae su cierre dorado aquí enfrente hasta abajo y luego atrás es nomas así negro y también se estira y chicas me gustan estos vestidos porque aparte de que se estiran muchos como que te forma el cuerpo y son muy bonitos y así ok chicas esto fue todo de mis compritas de ropa, de zapato y de collares que hice recuerden si les gustó mi video darme manitas arriba suscríbanse a mi canal y déjenme todos sus comentarios abajo gracias por ver mi video bye bye y y y y y y y y y